Vamos a conversar con José Oferman, ya en este primer día tuyo en el campamento del Licei. ¿Has visto esta primera? ¿Tú ya en el estadio Quisqueya? Bueno, ha sido un día bastante forzado, pero lo que importa aquí es lo que uno le puede enseñar a todos los niños que están asistiendo aquí. Así que es el punto principal y es lo que uno se trata de enfocar para que cada uno, cuando salga de aquí, salga con algo que haya aprendido de esto. ¿O sea, habías tenido experiencia enseñándole a muchachos de esa edad? Sí, sí, claro. Por cierto, los últimos dos años es lo que he estado haciendo en la ciudad de Nueva York, con los niños allá en Nueva York, enseñándole a cómo jugar el juego y poniéndole en práctica lo que pueda enseñarle a ellos. Y ha sido algo que me ha salido bastante bien, porque he tenido la suerte de enseñar a una buena cantidad de niños allá. ¿Por relación ya en tu caso, José, un permiso especial para estar aquí con los Tigres del Licei? Sí, es lo que tengo entendido. Por lo menos estamos aquí, tenemos la chance de estar en el terreno de juego de nuevo, tratando de aportar un poquito de la experiencia que he adquirido en todos los años que estuve y he tenido en este juego. ¿Solamente por el campamento? Hasta el momento es lo que tengo entendido. Más de ahí no sé, sé que simplemente me otorgó el permiso para poder participar en esto y poder contribuir en el campamento. ¿Usted cómo sentiste estar en el terreno otra vez y con niños de diferentes edades? ¿Hacía tiempo que no conversabas con jugadores tan jóvenes? Bueno, ya por la edad ha sido normal ya que, como te dije, he estado trabajando con niños de esa edad. Pero sí, estando de nuevo en el terreno de juego, haciendo actividades, una satisfacción de estar de nuevo aquí. Gracias a usted, Oferman, quien estuvo con nosotros desde el campamento de verano del Licei.